un encuentro amistoso esto es amistoso ojito ya señores ya conocen las reglas only mp18 experimental así que en 5 4 3 2 1 ya cabrón fuimos a darle nomás ya aquí están acabo de muriar a los chiquillos tengo a cj me ayuda con la contabilidad de la skill ricky si tranquila uy esos dos tipos quedaron casi con la misma vida de tocados alpazuso igual es bastante inteligente para jugar los dos tienen un juego muy parecido se van a buscar si se van a buscar mira 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 lo hizo lo engañó el sonido aquí está el juego más rápido como dije en el paso de los brasileños harto respeto le tienen al señor pasos y aquí consiguen pistaria con el dron empiezan a encontrar de frente con pasos uno cero entonces pasos mira lo hay pero no buscar uy mira ese pasos 2 1 rápido rápido un mouse tercero compañero buenísima buenísima estoy aquí de nuevo con cj y su mouse se vieron se vieron mira uy se acaban de matar los dos le pilló el casco el señor cj tocaba de quedar un 3 1 bien peleado peleado viste así como le alcanzó a pegar el casco se cuesta si no ya lo vio lo vio está usando hemlich bien utilizado lo tiene no tiene acorralado lo tiene acorralados y el inteligente o mira bastante inteligente pasó su su juego lo escucho lo escucho sabe que ya está fuera ahí lo vio y estuvo buenísima y lo toco no se ve lo sabe sabe que está ahí sabe que está ahí lo aburrecha buenísima cj buenísima 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 la pelea está bastante pelea si hermano está en facebook y en ya lo vio se vieron se vieron uy ese cj 3 a 3 muy peleado muy peleado no 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 esta peleada está muy bueno Tiene ese jota Me muestran ya Perdón, el pasuso ya sabe que el mira, lo vio Ya lo conoce afuera Muy buena cobertura ese feliz Ya se vieron, ya se vieron, lo va a buscar Sejota, la va a ir a arruchar Uy, uy, uy 4-3 A favor de Pazuzu 4-3 Ya, he vuelto Usted consigue yo Uy, uy, uy 4-4 Estos tipos van Muy peleados No, bastante peleados 4-4 Señor Pazuzu Clíder del clan Verserker y Sports Pronto Verserker en Meisclad Ajá Ya lo veo Quien se hace la quinta Quien se hace la quinta Van empate 4-4 CJ le va a buscar la otra entrada Supo, supo Muy bien Míralo 5-4 A favor de Pazuzu Mira ese Quick Gaming Hola chulo Nuestro Smart Smart TV Y este Klax Ahora tiene Ahora tiene Uy, uy Esto está muy peleado 5-5 Está muy peleado Esta partida Está muy peleado 5-5 Anteriormente Habíamos presenciado Haciendo el señor Ricky Con el señor Z Randuil Mouse Pazuzu Dice class Ya lo encontraron En el mouse Mira, tiene la espalda Pazuzu Le tiene la espalda Ya sabe donde está Lo acaba de encontrar Uy, uy, uy Muy buenísimo Terminando con casco En un 6-5 A favor de Pazuzu Yo, con Pazuzu Aquí Mira ese Relainbot Quick Gaming Quiere mi turno No señor Que después tenemos Un duelo Contra HBR Y hace Matias RG Ojito Dice Ya se vieron Se vieron Sabes donde está Van 7-5 7-5 7-5 Exacto Estuvo muy peleado Si, muy peleado Lo sabe donde está Ya sabe donde está Bien, rushé Primero Uy, Pazuzu 8-5 Pazuzu Ay, 9-5 Ya lo tiene Ya lo tiene 9-5 9-5 Para Pazuzu 9-5 Le queda Una sola kill Y se acaba Y si Clack Eso es para Pazuzu Yuyuy Daría buena CdA S Player de CdA S Team Chile Versus Pazuzu De Berserker Pazuzu Sería muy bueno Si Guerra de mouse Si, quien tiene El mejor mouse Ya lo vio Ahí está Parece 9-6 Ese canto El CJ Chulo Está en 9-6 Cierto Si, correcto Va su 9-6 Le queda Una sola kill Ah, Pazuzu De 3 kilos Ya se vieron Ya se vieron Uuuuuh Que bonita Baja de clacks Va de clacks De... Jajaja Es que todo ese tipo Con el clack Se puso nerviosa Jajaja No, nada No, nada No, nada Mira un 9-7 Entonces Un poquito De pasadita Su pajita Ahí Mira le dicen Al Ricky Jajaja Este clacks Solo aquí Ya 9-7 Entonces 9-7 9-7 Está de remontada C- Hollow Ahí se puede pillar Puede pillar Ya lo vio Ya lo vio S-ực Un pull La key Y 9-8 Creo que se va a de remontada Ya lo vio Esto 9-8 Creo que se va de remontada Ya sabe donde está fcj y ya lo tiene, ya lo vio, ahí pasuzo lo acaba de ver, lo tiene por la primera entrada de bravo inteligente cj inteligente, 98 98 tenemos están buscando ahí en firme estos tipos, a una kill, a una kill ese pasuzo debe hacer, la kill número 10 y a una kill el si de empatar, lo tiene el tiro, lo tiene 9 a 9 señores esto está de pelos, 9 a 9 buenísima remontada ssj, vamos a ver quién se lleva ya está, está buenísima esto, 9 a 9, a 9 si mira 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 cómo quedó, ssj quedó en 69 de vida, ya lo tiene en altura, lo vio, se pasuzo voy a pasar hacia dentro de bravo, está muy bien ssj y eso no se cuata de intento para jugar, lo tiene, lo tiene pero va a pillo, se lo pillo va a surf igual ahí acaba de entrar a la bandera uuuuuy pjj ganó una remontada muy buena, muy buena, muy buena, muy buena, muy buena acaban de presenciar una excelente ronda buenísima, 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 buenísima cabro uuuuy los cabros, buenísima ahora una de magicus bien cabro, méxico, méxico si, vamos a hbr, está que me jode ya, si, creo que aquí la transmisión, hasta aquí queda, que ahora tenemos un dolillo bien jugado si, muy bien jugado cabro, bien jugado ya vamos a estar viendo la de médico, más ratito bien jugado bien jugado bien jugado